El amor es como un tiramisu, es algo dulce y ligero, ambas cosas me cantan y puedo decir, las hadas bailan. El mirarte es como un pay de limón, un poco dulce y agrio, cuando veo que tus ojos se pasan en ti. Desde los bosques hasta los desiertos, buceando por los mares más profundos y recorriendo las más oscuras cuevas. Esto es Untold Stories Goliath. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Untold Stories Goliath. No, nadie lo extrañaba, Armin, nadie lo extrañaba. Pues bueno, estamos aquí en Untold Stories. Hemos pasado una zona, la zona de allí, estábamos en el desierto, en el macabro desierto, pero luego en mi último episodio estuvimos allí. Y pues creo que estuvimos dos episodios, el mío y el de Armin y el de Mordina. Sí, el mío y el de Armin, en esta zona. Y luego nos fuimos al desierto. No, en el mío no, en el tuyo sí. No, en el mío estábamos ya en el desierto. Es lo que estaba él diciendo, ¿no? No, estaba diciendo que estábamos en la zona de los esqueletos. En los fósiles estuvimos en mi episodio con Mordina y luego en el desierto estuvimos con Armin y Mordina. Ah, sí. Pero, bueno, explorando pues ya encontramos la última esmeralda. No la hemos visitado, pero quiero mostrarles cómo se ve. Vale, vamos, vamos, vamos. Pues me tomé una poción de estas, a ver. Para ver mejor. ¿Eh? La visión de... Qué listo, señorito. Mira que yo te dije, hemos estado ahí en lo alto de la catarata y tú, sí, 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 sí. Ay, no tengo sonido en Minecraft, carajo. Yo te dije, te dije, no me acuerdo en cualquier de los capítulos, te dije, hemos estado en la zona de lo alto de la catarata. Y tú dijiste, sí, y yo, ah, vale. Yo creo que te referías a dónde estás ahora, no aquí. No. Por favor, avísenme si hay un monstruo detrás mío porque no tengo sonido. Yo tampoco tengo sonido y me pegaste con la espada, gracias. Por andar haciendo el tonto cantando canciones de anime y se me quité los cascos para que los hieran y, Dios, no vuelvo a ser la gracia. Pero bueno, no importa, sigamos. Vale. Vale. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Ahí va. ¿Y esto? Pues bueno. Ay, cóntrale. No vi la araña. Me van a matar, me van a matar. Hay un esqueleto que me tiene fijada. No, socorro, 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 socorro. Aquí, Mordina. Aquí, Mordina. Aquí, Mordina. Ya. El problema es que me puso visión nocturna y no sé dónde está oscuro, ¿no? Así que... Está en todas partes oscuro. O sea, solo hay luz por aquella antorcha. Vale. ¿Tú tienes antorchas o te doy? Solo tengo dos. Toma. Que yo no sé dónde iluminar. Cambio tú, sí. Eh... Me perdí. Por la catarata, Armin. Por la catarata. ¡No! Socorro. Socorro. ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! Vale, me maté. Me maté. Me matan igualmente. Me voy a contar de esos esqueletos. ¡No! ¡No! Mis cosas, adiós, desaparecieron. ¿Desaparecieron, tú crees? Sí, porque me mataron los esqueletos y luego explotan que... Ok, no. No puedo vivir así. ¡Me va a matar a mí también! ¡Me va a matar a mí también! ¡No, no, no, no! Ahora puedo ver. No, 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 no. ¡Seis! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Pilares! ¡No! ¿Que te mato una bruja? ¿What? Sí. Eh, subió un pilar. Para salvarme. Por eso de que los pilares se rompidos. Y la bruja me vio y me lanzó el... ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Voy a morir aquí. Ya lo vi todo. ¿Por dónde era? Por aquí. Esto es que voy y me encierro en la esmeralda. ¡Ah! 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 Ya morí aquí. Ya. Ya me morí aquí. ¿Viste la esmeralda? ¡Sí! ¡Pero ay! ¡Que me mataron! Hoy te permito hacer lo que haces. Bueno. Olvídalo, ya que. No te permito hacer un... Corre y escapa. Claro, es que... Como iluminamos todo... Como iluminamos todo... Toda esa zona está llena de bichos. Bueno. Iluminamos todo... Iluminé lo que pude. No, aquí abajo me refiero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha fijado la bruja! ¡Me han fijado dos brujas! ¡Me han fijado dos brujas y un esqueleto! ¿Un blitz? ¿Es ahí? ¡Me han fijado dos brujas y un esqueleto? ¡Y un esqueleto! ¡Kí, dí, 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 dí! ¡Ay! Madre del amor hermoso Maldita bruja asquerosa Que me mata igual Joder No, te mató por el Laze Vale, entonces puedo hacer el corre y escapa Vale, gracias Yo estoy haciendo el corre y escapa Ah, vale, perfecto Si necesitas relevos o que Necesitas relevos Si, ya me di cuenta ¿Dónde está? ¿No moriste? ¿Muy cerca a la esmeralda o lejos? Soy cerquísimo Tengo que cogí cosas tuyas Ah, que me maten Si, ya lo vi todo Dame, dame, dame Al viado, al viado Está muy difícil Corre ¿Siguen vivos? Más o menos No, por suerte Ya estoy por acá, por el relevo Me vuelvo No 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 No, es imposible Esto es como imposible ¿What? No ¿Dónde quedaron? ¿No veo la esmeralda? No No hija de tu mamá ¿Dónde está la esmeralda? No 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 consiguiendo la intentando conseguir la esmeralda que se supone que era fácil era lo fácil del capítulo, ¿vale? No pasa eso, se enteré Uy, aquí hay cosas O sea, ¿a quién se le ocurre que podría subir por aquí? O sea, el tipo que creó este mapa De hecho es bastante lógico si te das cuenta ¿Eh? De hecho es bastante lógico si te das cuenta ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡Hijo de tu mamá! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Vamos que te puedo? ¡No puedo! ¡Coño! Y se volvió a quedar a la mierda ¿Se te cayó? ¿La cogiste? Sí, y me mataron ¿En serio? ¿Y dónde está? ¿Se va a desfaunear la... No, 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 acaba de caerse Se desfauneó como tres minutos Sí, pero, 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 hombre ¿Por qué la coge sin eliminar a todos los bichos? O sea, y si la perdemos, ¿qué pasa? Porque auto me dijo que podía hacer un... Aromatito, o sea Y ahora no podemos rescatar la army, por dios Calma, te estoy subiendo Tienes que pensar como si fuese una princesita Hay que rescatarla, por dios Tienes tres minutos antes de que la princesa se muera ¿Sabes? Tienes cinco minutos antes de que la princesa muera ¡¿Qué pena has ganado! ¿Dónde está la esmeralda? Por dios. Estaba cerca de, o sea, en el lateral. ¿Qué lateral? ¿Dónde viene la bruja? Ah, ¿sabes dónde estaba la costa de la esmeralda? Bueno, a la izquierda. Por alguna parte de la izquierda. Vale. Hola, bichos. Voy con un hacha. Voy con un hacha. Un hacha. Ya. Bicho, 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 bicho. Corre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios, pero cantidad de esqueletos hay aquí, por favor! Bueno, si te dan cuenta como un mundo de fósiles, es lógico. Contré uno al final. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en las muñetas! ¡Hija de tu nada! Bueno, les voy a intentar. Voy a conseguir el besito a las cosas. Ya deje la esmeralda de abajo. ¿Dónde pusiste la esmeralda, Armin? Ah, en mi... en el de... ya voy. Ya te la veo. Ah, vale. En serio, qué dolor. Me duele... me duele el pechito. O sea, no el pechito de tatita, sino el pechito de mi pechito de hiperventilar. Bueno, no el pechito de tatita. ¡Mocina 2017! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Ah, perdona! Es que ahí me fui. Ah, ya. Ya voy. Aquí estoy. Y yo estoy aquí. ¡Ay, ve cómo es polio! ¡Aquí detrás estoy, ay, tonto! ¡Ah, qué... vale! Bien, hay un creeper. Hay un creeper allí. ¡Cárgatelo! ¿Dónde? ¿Dónde? Allá arriba. Allá arriba. En cuanto nos... nos pille, ya... ya morimos. Aquí ya no hay cosas. Ya es ponerme. Yo me voy de aquí. Pues ven corriendo. Me voy de aquí. No, ni modo. Adiós, papá. Con lo que me ha costado cultivarlo. Mientras que no nos vea... ¿Really? ¿Bricket? ¿Serio? No vi que tenía poca vida. Coge tus cosas, entonces. Bueno, al menos morí aquí al lado. Literalmente al lado de la cama. Yo no sé ni pa' qué me hago armadura si al final me la acaba el... A ver, Mordina, ¿cuál esmeralda falta? Momento, ahora te digo. No puedo creer que llevamos trece episodios. Pues tengo la primera fila del Lender Chess llena, es decir, que hay nueve esmeraldas, la décima, falta la once, la doce, porque después tenemos la trece, la catorce, la quince y la dieciséis, o sea, que faltan la once y la doce y después continuar de la dieciséis en adelante. Ok, la once y la doce. Madre mía. ¿Dónde están ahí estas dos? Y al final yo perdí mi ramita. Con lo que nos costó salvarla en la anterior. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo perdí mi palito caliente. Con lo que nos costó salvarla en la anterior. ¿Verdad? Ay, mira, comida. Y da, pico. Y perfecto. Además lo voy a dejar. Me falta mi pantalón. Voy a intentar usar bloques más sólidos, quizás. Vale. Ya le diste la esmeralda mordina, ¿cierto? Sí, ya. Vale, entonces ya tenemos hasta las diez. Sí, falta la doce y la doce y luego de a partir de la dieciséis. Ok. Entonces vamos a ir a la siguiente... A donde estábamos antes. Sí. Que se supone que era fácil recuperar la esmeralda. No. Fue un engaño. Todo fue un engaño. Sí. Vamos a ver si puedo hacerme antes un cel de antorchas. Eso iba a ser también. Es verdad que yo no tengo... El carpo. Toma un stack y toma un stack. No, acá no. Joder, cantidad de antorchas. ¿Qué me haces? Tu stack está detrás tuyo. Ah, vale. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. Vamos. Esperad, esperad, esperad. Voy a dar un poco más de comida por si las máscas. Vamos, vamos, vamos. Cuando usted me diga. Es de día, don Teranchi. Vamos a mirar antes. Bueno, puedes dormir por la noche. Entonces vamos rápido antes de que se acabe la noche. Vale, vale, vale. Bueno, lo que iba a ser un paseo. Madrena. Espero que esto lo sea. Porque si no, qué dolor. Ay, qué dolor, qué dolor. Ay, qué dolor. Bueno, vamos a terminar esto en este episodio, Dios. Yo tengo curiosidad de que vi un cofre de la otra vez. En el anterior episodio. Este no, cierto. Este está revisado. Uh, aquí hay pechera. Ahora. Hay que hacer una recolección. La pirámide aquí, esto ya lo revisamos. No había nada. En esta yo no sé si revisamos. En el capítulo de Armin, sí. Faltaría matar los bichos que hay dentro, pero bueno. ¿Hay bichos? ¿Por qué? Paso. Había, creo. Deberían haber esponado. Ah, bueno, sí hay bichos. Pero bueno, meh. ¿Está la revisamos? ¿Este caso? ¿Qué es eso? Intentando matar un creeper. Vale. Y hacia aquí. Hacia este lado. Ah, ya sabes qué. Puedes ir haciendo, Armin. Revisar las torres de la pirámide para que no spawnen más blazes. ¿Qué lado? ¿Dónde estáis? Esmeralda. ¿Qué esmeralda? No, las torres están sólidas. Seguro es que spawnen blazes por ahí. Oye, encontré una esmeralda. Es la esmeralda 11, pero la dejaré ahí. ¿Encontraste una esmeralda? ¿Dónde? ¿Pero dónde estás, tipo? A la derecha. Ah, mira, aquí hay un spawn de blazes aquí arriba. Al lado de unos... Mírame, Morty. Ah, sí, te veo, te veo. Aquí está la esmeralda, ¿vale? Entonces la esmeralda 12 debe estar por aquí. Debe estar abajo, seguramente. ¿Eso significa entonces que el de rojo era el último? ¿Encontraste spawnes? Hicimos a primero. Sí, sí, estoy quitando las de blazes. Ya habían acercado, como tú decías. ¿Sí? Ahora ya. Sí. Rehacemos todas las torres. ¿Dónde? En lo alto de la pirámide. A ver. Y no hay nada debajo, lo abro. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ven, auto, ven, auto! ¡No, quita, quita! ¡Auto, auto, auto! no se ha que encantarlo lo voy a dejar ahí hasta que tengamos una mesa dios mucho mucho ya decía ya decía el cartelito que en el otro capítulo a ver yo dije en lo más alto y ustedes estaban bajando y yo pero dijo en lo más alto debería estar arriba hoy decidí entrar hoy decidí ir a lo más alto si es ponernos a todos vale creo que ya no falta ningún edificio por explorar entonces vamos a al ataque a la zona de abajo de nuevo pero llorar por donde por donde bajaron y por el amor al pan que ya terminamos este este va a ser largo yo creo que va a ser muy largo o dios las despiertas ahora os adelantáis os adelantáis ya nos alcanzarás cuando estemos muertos que accidentalmente exploté por un crí con un creeper no 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 está por ahí uy uy mira esto está abierto aa vale 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 mira este pedazo de hueco que hay aquí no tiene sentido entra, entra rápido, ilumina todo lo que puedas agarro min Maldito, 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 maldito Bien, bien, bien Spawner Fuera, fuera Spawner de Creeper Fuera Spawner de Creeper Fuera Spawner de Creeper Vale, este cofre es seguro, puedes abrirlo Ok, abrielo auto ¿Había cosas en los otros? ¿O es que el cofre es así? No, esto no era nuestro El cofre es así Vale, me voy a poner el casco ¿En serio? Yo me llevo la pechera entonces Cojan las flechas Mira, yo tengo aquí flechas, las dejo aquí Y... Y vigilo que no vengan bichos Yo no tengo arco, así que... O sea, que aquí hubiese tres Spawners De Creepers Y que lo único que hay en el cofre Sea Iso No era como la espada de diamante Lo siento mal Y por eso perdiste tu... Tu ramita Tu ramita En serio Por esta mierdita perdí mi ramita Joder Eso rimó Vale, una cosa ¿Está la underpearl? Sí ¿Está la underpearl? Sí, de la verdad ¿Por qué? Déjalo No, nos vendría bien ¿Qué cosa auto? Que tengan cuidado aquí Vale O sea, que Armin Cuando vayas a entrar A una zona de estas Hazlo por acá arriba, ¿vale? No abras hueco por los lados Porque es peligroso Vale 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 Ay, 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 ay Zimbi No, no Me quemé con algo No sé con qué Araña Zimbi Te quemo Me van a matar Un esqueleto Está esto pobladísimo Ay, 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 ay ¿Qué es eso? Me quemo, me quemo Cojan mis cosas Me quemo, me quemo Me matan Ah, no No me matan No me matan Uy, uy, uy No Gracias Gracias, Armin Auto Ya te pongo auto Yo te pongo Bueno, vale ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? ¿Auto? ¿Qué queso? Uff Auto, ¿dónde estás? Eh ¿Dónde te protegiste? Un esqueleto ¿Te salvaste? Sí, sí, sí Ok Yo iba a tratar de matar Todo lo que pueda Aquí mientras están Ya iba a empujar a Armin Pero siguen esponeando, carajo Muere Esqueleto Mata a los esqueletos primero Ya que ando con un poco de vida Ilumina, autoilumina Ilumina vuestro camino Ilumina 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 Y estar ahí Bueno, voy a usar la técnica de Mordina Pilares Los pilares Los bombitas La de cantar con las pajarillas También Disparando Disparando A los zombies Mírame, ahí están todos Eso Simbi ¿Qué? ¿Qué? Por aquí Lo mata Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Uy, casi Le doy a el esmerman de gafo Mordina Está congelada en el tiempo Creo que se volvió a caer ¿Y el rampito la vas a poner? No, no, no No, no Ya has rampado Mordina Se congeló Se congeló Se congeló No hay Ay Vale No, nada No he mirado a ese enderman No lo he mirado ¿A qué no? Ok What? Armin, en serio No, no me funcionó No me dije que tenía poca vida Armin Déjame Voy a tratar de matar al enderman No Agarre mis cosas por si acaso Toma, Mordina ¿Qué tomo? La pala Coño de la madre es de noche en esta cosa Coño, maldito Vas a tratar de matar al enderman, jolino Que los enderpearls son útiles Nos pueden salvar la vida después Y estas botas de inífugas Y, y ¿En serio? Botas de inífugas Yo no tenía botas de inífugas Al parecer, sí Ah, seguro Las tiré algún Que cuando Entré Estaban todos los objetos Que dejaron las botas ahí Ok Yo no sé vosotros Pero me dan la sensación De que hay demasiada ¡Ah! ¿De qué? ¡Ay, un mini zombi! Demasiadas Pirám... Pilares Demasiados pilares Eso Y no sé por qué Me da la sensación De que debajo de los pilares Podría haber algo O no sé No sé Porque yo ya he revisado varios Y no O no Sería muy al azar Tiene mis cosas Que Eh, eh, eh Es posible Mira Te dejo Eh Eso 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 ¿Qué te he dado? Tenía una pesquera Nueva prácticamente No Pero si tienes Una extra Dame No Solo tengo flechas Ya cerré la 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 ¿Tijo espada? Sí Espada Pico Comida Mientras más avancemos Más va a empeorar Porque Estamos iluminando Y ya no hay sitio Para donde Spawnear Así que ¿Y ya no hay sitio Para qué? Para donde Spawnear Es que Mientras más iluminamos Menos espacio Hay para Spawnear De los bichos Entonces los bichos Se quedan Sin espacio Para Spawnear Pero Por acá Por acá Derecho Siempre Derecho Voy a dejar Esto bien Iluminado Que no quiero Sorpresas No Armin Armin ¿Por qué Por qué Te metes Armin Salmate Full hierro ¿En serio? Qué miedo Yo voy a ser inteligente Y me voy a encerrar Aquí No Puedes De aquí Eso suicidar Otra vez No Ya Ya Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Oh Qué estúpido Esqueleto De mierda Para aquí Me avisen Cuando vuelvan Ilumine Se los maten Estrozaste los spawners En medio Pues tapa 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 los huecos Tapa los huecos Voy 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 porque Un mini zombie El de mano What the fuck Ya Bueno 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 Esto nunca va a acabar Me gusta esta práctica La de Iluminar Esconder Sutil Ya lo usó La táctica El cobarde Lo sé Por eso Lo usé También Uff Esto fue rápido Siguiente Este Necesito Recuperar corazones Wait No tengo No tengo Viene un esqueleto Atraigan todos Los bichos Eso Eso Va a entrar No Armin Me quedé sin espalda Quédese sin espalda Tengo un H Me quedé pico Me avisen Ya ¿Listo? Sí No Sí Antorcha Antorcha Mordina Pasó Antorcha Me están acabando Toma Mordina Wait Estoy Bien Dale la hacha Antorcha ¿Tiene? Dame mi hacha Sí ¿Cuál hacha? Ah Esta hacha Vale Otra vez como leñadora ¿Qué? ¿Para cuál? Esto A la única Entonces cierra Quizás tenga algo Va a entrar porque no hay nada Si no hay nada es raro Uts Tiene que hay spawner What the fuck Mira coge Bueno ya saben que hacer Vamos a abrir Nada Vale Voy abriendo Vale Me son tochas Son útiles Tochas O sea Maté Es para seguir luchando Yo les digo Cojan pociones Ya les digo Mínimo cojan una De curación Cada uno Vale Regeneración Curación Voy a llamar La curación Cerpicante Curación Sí Curación 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 Vale Entonces tenemos que seguir Por el otro lado Sí Pero yo creo que lo dejaré Hasta aquí Porque si no se va a alargar más Ya En el capítulo De Mordina Nos enfrentaremos A lo más chungo Sufriremos más Pues eso Yo como siempre Me despido Lo siento Si no estoy hablando mucho Pero ya les digo Es que está muy Muy difícil Está muy difícil Así que Como siempre Mucho No es más No es menos No es menos Y hasta luego Adiós Chao Bye Chao Chao Gracias.